Hola amigos de StarCraftFerree Masterizado En este video vamos a ver el round número 3 de este enfrentamiento entre Dewalt y Ultra Así que nada, vamos a ver rapidísimo ya esta partida Listo, esto va 2 a 0, es un best of 5 Quiere decir que si en esta partida gana nuestro amigo Dewalt, esto se termina En cambio si gana nuestro amigo Ultra, tenemos todavía para pelear más partidas Así que ahora por ahí, tenemos aquí el protos de color rosado a las 7 en punto Dewalt representando a Rusia Y por otro lado tenemos aquí a nuestro amigo Ultra de Chile a las 11 en punto Que es este terreno de color croma, amarillo, dorado, oro, no se que colores Bueno, hemos visto que Dewalt no tiene el Nexus de Kornhall Que es ese Nexus especial super bonito Que lo vendieron a los que compraron StarCraft en el mes de abril, mayo y junio del 2017 Cuando salió la remasterización pero en preventa En cambio Ultra si tiene, ¿no? Este Command Center también es un Command Center especial Creo que es el Command Center de Kornhall No, no estoy muy seguro El Nexus de Ayur y el Command Center de Kornhall creo que es Pero es que este tiene estos bordes dorados Y estas luces especiales, ¿no? Así que ese es el Command Center especial Ahí es un skin básicamente de la estructura principal de cada uno De cada una de las bases Ahí está el Scout antihorario de parte de Dewalt esta vez Y también esta vez vamos a ver qué hace aquí Si es horario o antihorario el Scout Parece que es horario Sí, va a ir de 11 hacia acá, ¿no? 11, 12, 1 Para nuestro amigo Ultra Y bueno, posiciones cercanas al final Pero en una posición Digamos que posiciones cercanas Pero esta vez vertical, ¿no? Vamos a ver El Scout se van a encontrar Ahora lo va a encontrar bajando Listo, ahí lo puede bloquear también para engañarlo Estaba muy bien Para hacerle pensar que está ahí, ¿no? Muy bien Muy bien jugado Lo toma como que está buscándolo Pero vamos a ver si se lo come, ¿eh? ¿Se come la mentira? No, no se la come mientras que va el Celod, ¿eh? Así que Bien jugado Buena decisión de parte de Dewalt Y vamos a ver Porque está en camino este Factory Está un poquito lejos aquí Y hay un solo Marine Listo para hacer La defensa Pero vamos a ver O sea, sabemos que no se puede, ¿no? Y además con esta combinación Ah, tiene que escapar Está, recibe ya 16 de daño Y va a refugiarse aquí Tiene que comenzar a micro Que va a ponerle CB también El ataque sobre el Marine No, no se puede escapar el Marine Así que va a disparar todo lo que puede Este Marine acaba de matar el Overeux Muy bien Qué genial, ¿eh? ¿Qué tal la reacción? ¿Qué tal la reacción de parte de Ultra? Sabe que viene otro Celod ya mismo Se ha mandado a buscar en todas las bases Así que va a llegar Casi, casi a los 4 minutos A la base del enemigo Pone el Bunker también Y va a proteger aquí Con los dos Marines Sale otro Marine más Y otro adicional Mientras que el Vulture también en camino Va a poner ese Bunker Que está por terminar Y bueno, por timing se regresa, ¿no? Este Celod vuelve a casa Vuelve a casa el Celod Porque no hay de otra, ¿no? No hay de otra en este momento Ahí está, se va a colar Muy bien Se lo va a colar Vamos a ver si está así Tiene que avanzar lo máximo Que pueda Ver todo lo que pueda Ver todo lo que pueda Ahí está Se mete, se mete, se mete Ya ve la distancia De los dragúns Y podría poner otro segundo Factory Si así quisiera Bueno, se expandió en este caso El último golpe ya Y ha visto toda la base De DeWalt Toda, toda la base Está la expansión Viene con el Vulture también Por esta zona Y bueno De momento Todo bastante tranquilo Va a sacar el Rax En esta zona también Va a bloquear exactamente esto Para hacer el SimCV Reducir el Choke Point Y evitar pues que se cuele así El enemigo Mientras que DeWalt va mandando Ya los dragúns Vamos a ver cómo está la mejora Por aquí la vemos girando Sí, ahí está Al 80% Un poquito más Está por acá también El Vulture esperando Su oportunidad Dragún también Aquí el Celot Cubriendo esta zona Celot que no sacrificó ¡Uh! Se va a colar Claro que sí Lo toma ¡Uf! Bueno, es que es un solo dragúns Ha perdido solamente el escudo Como podemos ver Se lo lleva Para intercambiarlo Con este Me parece Y bueno Ahí está Quiso, quiso, quiso Aquí molestar Si hubiera ido con los dos dragúns Hubiera hecho mucho daño Pone aquí El bloqueo Como habíamos dicho Ahí está Y hay que cambiar las fichas En este caso Quédate defendiendo Porque necesito uno acá Y miren eso Un doble factory Ahí está Sí, segundo factory Vamos a ver Porque Vulture va a intentar Un ataque Nuevamente Vamos a ver Porque aquí Lo tiene complicado O sea Lo tiene bien complicado Vamos a ver Va a intentar un doble Un doble factory push Pero se está jugando la vida Va a ser un all in Y no tiene No sé Que De igual no ha perdido nada Miren Tiene todo esto Y además Vamos a ver Porque en cualquier momento Vamos a ver Ese segundo factory Sigue sacando dragunza Así que está jugando Muy económico Lo cual nos dice Que cuando llegue El timing del ataque Que obviamente Va a ser cerca De los casi 8 minutos Va a ser complicado Ahí está Va a confirmar Confirma la tercera Lo cual le da Mucho mayor poder A tratar de hacer El push que piensa Ahí está Va a caer aquí El Vulture Ya Y con este tercer Nexus Dice Ahora se hago el push Lo que pasa es que Este Nexus Ya prácticamente Va a terminar Y acá comienza a poner ¿No? El Gateway Gateway Triple Gate Cuatro Cuatro Gates Y la economía Que está logrando Con esta base Con esta base De aquí Con esta de acá Más esta de acá Es una economía tremenda Que el push Creo que intenta Con estas unidades Que van a También con las que van a salir No sale Está Scan Le ve aquí Que es que comienza a sacar También los gates Así que dice Es momento de atacar Vamos a ver si es que Si es que lo hace Si sale con todo Marines Vultures Los tanques Y creo que Es una mala Uff Lo peor que lo ve Mala decisión Y aparte lo ve Lo ve el observer Que tampoco vio el timing De este Nexus No creo que lo haya visto Miren y otro obrero Por aquí Así que DeWalt se pasa Económico Y lo está viendo todo Lo va a cazar Pero feísimo Ahí está 7 minutos 29 Lo que les decía Se acerca Para hacer el push Y acá lo va a rodear Muy bien Además que tiene El observer Aquí El otro observer También Así que tiene Total visibilidad Miren eso DeWalt ve todo Y esto es Perder Todas las unidades De ataque Va a morir Aunque también está No perdió nada más Limpia todo Y puede hacer Lo que quiera En este momento Que bien jugado Que bestia Para jugar económico Que acá se puede expandir Si quiere Porque acaba de matar Todas las unidades De ataque Que tenía Ultra No hay forma Que lo vayan a poder atacar Así que pone el pylon Por acá Saca más unidades Porque ya tiene 4 gates Así que una forma De ganar En este momento De la partida Es comenzar A pushear Con todo Está Acá se puede expandir También si quiere Estaba buscando Los bultures También Por eso Deja algunos De verguns Aquí Porque le puede Reventar la economía Si lo quiere Hacer el Terran Pero bueno Tiene muy poquito La verdad Que creo que DeWalt Está pensando Que ultra Tiene más Pero ultra Está complicado Miren esto Solo tiene Estos dos tanques Un bultures Porque el otro Acaba de caer Y no hay nada más Yo creo que también La posición del observer No le ha dado Mucha luz Hacia eso Es por eso Que se queda todavía Va bloqueando Esta zona También Mientras que Se escapa Un bultures Por aquí Y él lo ha visto Lo ha visto Sabe que se ha escapado O sea Sabe que hay un bultures Por acá Y esta base También está bloqueada Para que no pueda pasar Buen sim cibi También De parte de DeWalt En el mapa Goodnight Así que creo que El ladder Le va a ir bastante bien Que han jugado esto Unas semanas antes No Ahí está En este mapa No está bien Si intenta colar Le pone la mina Le pone la mina Aquí Y aquí Pues no No sé si vaya a sobrevivir Si esta lo hace Ahora si vuelve No El único bultures Que estaba escondido Era este Acaba de ver Que es uno solo Y es por eso Que se lanza con todo Ya dice Esto es Y tal vez pueda salir Con lo que tiene Ponen los tanques Ya también Lanza el scan Como podemos ver En esta zona Va a bajarse Los observers Que le dan Toda visibilidad Ahí está Se regala Uno de los dragones Se sigue haciendo Las molestias Con los Con los goliaths Y acaba perdiendo Uno de los goliaths Al menos Ahí está Muy bien Uno de los goliaths Muy bien Se baja el observer Algo es algo Un goliath Por un observer Pero bueno No sé que tan bueno Es ese intercambio La mina Pero aquí Todavía no se ha expandido No quiere ser tampoco Super Super greedy Ya está 6-7 Gateways La mejora también Haciéndola Ahí se lanza Por acá Bloqueando Al jugador Terran Que va a salir Va a salir Elter también Porque necesita También Tomar algo Más de economía Va a tomar Este high ground Lo acaba de ver También este observer Y vamos a ver Va a regresar Split a las unidades Está el ataque Contra los dragones Vamos a ver Si recibe daño Bueno Toma este high ground No hay expansión De momento 10 minutos De la partida Uy tío Doble Doble shadow Que preciso El ataque Tío Gigi Guau Guau Que nivelón Que nivelón El de DeWold Acaba ganando 3-0 Este resto Así que DeWold Pasa Ultras Eliminado En esta ronda De 8 De El NWM C3 Ahí están Los GG's En el chat Que estia Tío Con ese doble shadow Usando muy bien Los zelots Que tenía Gran juego De parte DeWold Entonces Vamos a tener DeWold En las semifinales En la ronda De 4 Te recomiendo Ver ese video Que este Es el siguiente De esta ronda De este genial Torneo No te lo pillas En el siguiente video Así que Muy muy atento Y si lo estás viendo En estreno Atento al canal Y si no Aquí está el siguiente video Para que lo disfrutes Nos vemos En el siguiente video